¡Suscríbete! A las cosas llevo a mil partidos de este juego, mil partidos interesados No sabéis, la logis que me toca Malditos 3, ¿sabes? Que... Es de aquí y por ahí De aquí por el dedo, de aquí por el dedo Y me toca... La verdad, con la que... Pero soy yo O sea... Está bien, está en la ciudad No sé, pero... Van bien, está en la ciudad Pero no soy muy bueno Con esta ciudad Por eso soy una estúpida Claramente Pero que sea Bueno, no sé Pero esto es muy bien a lo que ha estado Ah, ya, que me hice mal Pero esto Ya lo que estoy de ahí Vale, yo... Es solamente... ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué? No se mueren No, por tanto ¿Qué te pasa por tanto? Es por caer en el Pacífico, tío Caer en el Atlántico, tío Te lo juro ¿Qué te pasa? Por caer en el Atlántico ¿Quién cae en el Atlántico? Ni que hubiera un barco de estos piratas Del pantano Es que no, no ¡Caer en el Atlántico, tío! Te lo juro Por lo bueno Pero igual es que hay mucha roca ¿Sí? Pero si hay una escopeta No voy a poder hacer No era buena Ok Hay que espadar de lado Que no es un poco No perquè no, no Porque aquí el coje Pero no sé... No me quedo a escoger Lo que sí sé es que tengo en luz Muy mal Ojalá es buena Porque no Cth No sé por dónde ir No sé si me tengo que subir o qué ¿De dónde está? ¿Qué crees? Joder, pues vaya ¿Pero dónde está el cofre este que me está tocando un poquito y en lo que no deben? ¿Acaso hay algo aquí debajo? O sea, algo secreto No, es que lo único que hay aquí es que a lo mejor estoy ciego ¡Ah, ya entiendo! ¿Qué veo lo todo que soy, tío? Me acaban todo Estoy aquí Yo también soy un poco tanto Pues no hay escopeta, chicos No hay escopeta, chicos Lo que me preocupa es la zona, tío Ah, no Pues no me preocupa, tío Pues no me preocupa si están Si están aquí en el suelo que estaba lejos Y hasta ahora solo me encontró una persona Nada O tampoco es que quiero Seguir perdiendo tantas partidas O sea, si quiero es porque me encuentro con un tío que tiene 99 coronas, tío, te lo juro O sea, en el 99 con este baile que te sale O sea, te lo juro Lleva la renegada y el pico estrella, es que así, así de simple es Lo que sí se ven bien son ismat, ¿sabes? Tengo que hacer un problema que tengo pistola, no te escopeta, te voy a jugar un poco diferente Pero esto es un poco de protección, esta piedra No te voy a hacer un poco de cofre No, escopeta no me va a amar esto Si me mata, os quiero decir cuándo me mataste Si te mentes Tienes tonto, ¿no? Pues tú eres tonto, ¿no? Adiós, tonto Me da cosa es curarme aquí, así, al aire libre, que es que me pueden matar, pero de vez en cuando no viene mal, y todos tienen el mismo boludo que yo, vamos a coger estos, me dicen que lo van a favor. ¿Qué te llamo del coche? ¿Qué tal? ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sabes? Me anda tocando gente tres card en las partidas. ¿Cuántas miembros? 80 coronas, así, literal. O sea, no, no, no paran de tocar lo que no deben. Entonces ya está un poco, un poco aburrido el Battle Royale. O sea, pero primero que me matan ahora, es ahora, o ahora. Voy a jugar full rush para, para poder, si quieres hacemos un creativo. Vale. O sea, yo ya juego creativo, bro. Ah, vale, entonces, ¿qué quieres hacer? Tú vas a arena, bro, sin miedo de la existencia. Vale, vale. Pero, ¿es mi líder? Que es que yo no tengo tantos... Tú eres líder, bro. Ah, bueno, ya, ya. ¿Dónde está el líder? Sí, mejor, porque yo tengo... Oya, ¿te están haciendo team? ¿O qué? Vale, te estoy expectando, bro. Tanto este, bro. Pero, ¿qué me estoy haciendo? Debo estar en los maps. Me cago en todo. ¿Y dónde está este? Eh, ¿sigues jugando, verdad? Porque me parece que le puedo dar a listo sin miedo. Ah, no, no, sí, sí, sigo jugando. ¿Y dónde está? Ok, ok, chévere. Ah, vale, vale, que se ha pirado en la cosa esta de Spidey, mía. O sea, viene, me dispara y se va. O sea, se ha cagado. Esa es la mala de los Spidey, bro. Ya, ya, o sea, te disparan así y luego se van. Como que les das miedo a hacer. Como que la hagas. Es que ahora me pica la oreja, me pica como nunca antes. X, D. A ver. Entonces, eh, pues vamos a la zona. Es que vamos, la zona está en literalmente la nueva, la gruta, la nueva gruta, ¿sabes? Ajá, la nueva gruta. Esa nueva gruta está súper cheta, bro, es que es tan cheta. Ya, ya, el loot de la bóveda está buenísimo. Sí, bro. Amigo, solo por matarle a un guardia te dan escopeta azul, bro, ¿sabes? Ya, ya. Es que aquí veo construcciones que son inhumanas, te lo prometo. Mira, bro, que coge esa escopeta que te viene muy bien. Sí, sí, pero es la zona, me preocupo un tanto. No, ya llegas, bro, no te preocupes. Ya, ya, pero como es montaña... Ah, es verdad, no tienes ni vendas ni curas de vida. Ya, pero me bajará a tres de vida, ¿sabes? Y es que ahora me viene el cilipollas de este, que es que no sabe jugar al Fortnite. ¿De dónde está este? Es que encima más lo que le pide. Lo ve de vida, bro, ¿cómo que le puede bajar eso a las pepetas? ¿Es a boxearlo con GIF? ¿Y ves lo bueno que es este pide? Es que, güey, este me... Bueno, te va bajando en uno de uno, entonces no tienes que preocuparte. No, desperdiciaste. No, ya me voy. Es que me da miedo. ¡Mierda! No, no, muero, muero. Corre, bro. Que se van Spidey, es que se van Spidey, no te preocupes, bro. No, no, que me esperen zona. Esperen zona y claramente yo voy a estar a dos de vida. Tienes suficientes mats, bro. Eso. Ah, ah, ah. Se me cubre así, pero puedo hacer eso. Ok, bro. No, 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 que ya se fue. Sí. Pero yo voy a rotar un poco. Vale, bro, que no tengas mucho de brotes porque... Ya, ya, pues que no... No tengo más, ya. Eso ya. Pues que en algún momento va a salir, ¿sabes? Nada, lo voy a esperar. No. Ah, que se... No, no. No entiendo lo que quiera hacer este. Pica la roca, pica la roca. Sí, sí, sí. Pica mucho. Que no se van Spidey, bro. Que no te preocupes, que es un bot. A ver, a ver, no, no. Digo porque creo que me está errosión. Vale, eh... Coge el remolino. Sí, sí. Ese cosa. O métete a la bóveda, bro. O sea, ándate por abajo. Sí, sí. Ahí abajo hay una... Hay como una entrada secretilla, bro. Sí, sí, yo sé, pero... Eso, bro, es que te viene súper bien. Pues que no me deja, tío. No, no puedo, no puedo, no puedo. Voy a ir a saco. No, voy a ir a los quads estos. No, que hay una llama, bro. Hay una llama, bro. No, no, que hay un pibe, que hay un pibe. Cabrón esto. Mira, mira lo que se construye en un segundo. Creo que no tienes muchos más. Tres casas de mierda. Sí, bueno, así de sí. Qué cabrón. Qué cabrón. Cabrón, tío. No, no, no. Me voy. Por abajo, bro. Bueno, ya hay Gigi's. Gigi's, bro. Sobramente... ¿Le esperan solo? No, no, que hay una sobra. Vale, vale, busca curas de vida, bro. En ese lugar. Busca algo por ahí. No, no. No, no, no. Sí, 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 ok, ok. Ahí está, ahí está cosa. La sobra, la sobra, la sobra y me voy a una sobra. Bro, ok. ¿Puedes cambiarla? A ver, que no has una... Sí, sí, sí. Cambiarla. A ver, hago esto. Al ruso. Bro, 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 que puede que haya gente ahí abajo. Sí, 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 tranquilo. Pica, pica las piernas, pica las piernas. Tengo miedo que el tío este de antes me venga con lo de Spidey. ¿Qué pasa? Gente, bajo. Es que luego te cuesta algo salir, ¿sabes? O sea, puedes coger el lunch pad y todo. No, tú no el de viento. Ya, ya. Tú es bajo, bajo. Eso. A ver, gente. Aprovecha, aprovecha, matalo, matalo. Mierda, mierda. Eso. Súper buena. Buenísimo, bro. Buenísimo. Coge la corona. Eso, coge los mats. Escoge las cosas que te sirven. Sí, sí. Tarjeta de la boca. Pues, no la voy a abrir porque es que están. Voy. ¿Dónde está, bro? Pues dos coronas, tío. No te voy. Qué luz. Qué luz. Eh... Tómate en mi libro. Sí, sí. Bueno, pues voy a la boca. Que te quede una persona, bro. Que te quede una persona. Vamos a la boca. Sí, anda la voy a dar, bro. Lo que es que sí, lo que sí, es que no me acuerdo bien, porque a mí se va la boca. Mira, pon la tarjetita y te va a guiar. Ah, no, 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 no puedo arriesgarme. No, no, y hoy hay una potilla ahí, hay una potilla azul, eso. Uy, 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 uy. El tío este creo que está cambiando la rueda. Sí. Yo creo que va siendo hora de salir. Fue el tipo que se quedó en la construcción metálica. Ah, sí, sí. El cabrón se teste. Sí. Bueno, pues voy a intentar salir. No, 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 coge el espadro. No, 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 coge el espadro. No, 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 coge el espadro. Exacto. Ja. Pero el problema es que no tengo minis. Ok, tienes full mats. O sea, es que tienes que preocuparte. ¡Eh, qué, qué, qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! ¿Si era de lo tierno? ¡Qué cabrón que es! ¿Qué cabrón que es? Eso dice, se me viene, ¿eh? ¿Qué cabrón que es? No, yo viajo. Hay que bajar, hay que bajar. ¿Eso? Ya, eso aquí es. Pero es que como me tiene hype. No. Ok. Es mío, es mío. Pero es que no te lo curas. Y ahí me quedé casi bien. Es que lo hago, ¿sabes? Tengo que reparo un poco, también. No. Mierda. Hay que hacer pantos, ¿no? Es que estoy a un tiro. Anda abajo, bro. Corre, corre, bro. Eso. Coge el auto, coge el auto, coge el auto. ¿Sobre? Que te viene súper bien, bro. Ándate abajo. Ok. No, 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 no. Ok. ¿Quién es? Eso. Mira, eh... Por donde está la bóveda, bro. Coge eso, no es verdad. Muy bien. Me voy a ir abajo, me voy a ir abajo. Entra, mujer. Ajá, exacto, exacto, exacto. Y el pillo de esto está ahí. Que debe haber curas ahí abajo. Hay caña de pescar. ¡Eh! ¡Uno pincha, una pincha! Sirve buenísimo, bro. No, no, no te las desperdices. No te las desperdices. Ok. ¿Qué? ¿Quién? Hay una cola al lado tuyo, a la derecha, por si acaso. Vale, voy, voy. Es que me voy en la zona, ¿sabes? La pincha, la pincha, la pincha. Estaba atrás. Oh, no, ya nada. ¡Gis, yes! Ya. Me dio esto. Estoy muerto. Que te va a estar esperando afuera, bro. Subo, subo. Fija. Pica, pica, pica la roca. Ok. Si sube muy alto, intenta que suba alto y le tiras las bombas, bro. Tengo que subir. Eso, muy bien. Mira, yo creo que tengo que salir. Ah. Nah. Qué pelotudo que es este. Bro. No, es que no está ahí. Ah, puedes abrir el... Este coso. Eso, la pizza, la pizza, la pizza, la pizza. Y coge el fusil en vez del anos del mini. Coge la cola en vez del mini, creo, bro. Porque la pizza te cura hasta 50 de escudo. Vale. Pero como quieras, bro. No, no, no. Eso lo dijiste. Solo te dejas coger tres muertos. Así, así. Si puedo bajar. Está en la bóveda. Está abajo. Eso. 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 ¡No! ¡Let's go! ¡Bien! Let's go, bro. ¿Con la... Con la... Oh, let's go, tío. Lo puedo subir a YouTube. ¡Gracias!